Esta situación en la que tenemos a nuestra espalda es una situación que comenzó en el 2018 en la área de Sandy B. Cuando la alcaldía de Roatán logró sacar a Janessa Barr y a su esposo Rob Barr de Sandy B, solo tenían 35 perros. En ese entonces tratamos con emigración y con gobernación para que hicieran algo con esta señora que venía desde un principio haciendo cosas fraudulentes y quitándole dinero a la gente en nombre de los animales. La alcaldía había programado una adopción que se llevó a cabo o se tenía que llevar a cabo en el estadio Julio Galindo. En el día que iban a hacer la adopción, esa noche anterior, Janessa con su esposo y Silvia agarraron los animales y se vinieron para Santos Guardiola. Estando en Santos Guardiola se han aumentado la cantidad de perros. Hay ahorita... ¿Qué? 300, ¿no? Tenemos un poco menos de 300 perros y un poco menos de 200 gatos. Hay aproximadamente 300 perros y 200 gatos. La señora que está aquí al parmillo, ella se llama Tania. Tania no tiene nada de culpabilidad en esta situación de los animales. La que hizo todo este estrago es Janessa y el esposo. Después de recopilar millones y millones de dólares en nombre de los animales que supuestamente ella estaba rescatando, los dejó abandonados, los dejó totalmente abandonados. Y Tania, como voluntaria, ella y otras personas vienen y tratan de darle el cuidado a los animales. Ellos no pueden porque la señora se llevó todo su dinero. El dinero nunca entró en Ruatán. Se quedó en su cuenta allá en Estados Unidos. Entonces ella se fue y dejó todo en abandono. Los animales están, algunos están enfermos, otros están bien sanos y listos para ser.